A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana Cuando cupido planta con nido cualquier ventana A esa muchacha que tuvo al barrio guardando cola Revoloteando como colillas en las farolas A esa muchacha que fue piel de manzana Se le quebró el corazón de porcelana Se le bebieron de un trago la sonrisa La primavera con ella tuvo prisa Y quien hace entenderla entre tu guayet Temblando en tus manos Maldición no poder volverse a esconder En el último rellano De oscuras no partir un ramillete de Promesas Y oír sobre las diez niña la braguez Y sin poner la mesa Música Muchas gracias tristes Que florecisteis en las aceras Bien poco escrito en vuestros cuadernos La primavera Llega el inverno La 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 Música Ella se hace fría Ella no es tierna Solo es agua pasada Música Quería volver su piel de manzana Había unos detalles de su cuerpo una poesía Sin embargo no creía que lo tenía Que lo tenía Música Pasaba mucho chao Quería volver su piel de manzana No puede ser, no puede estar llorando Solo entre sus salas Pasaba mucho chao Quería volver su piel de manzana Se le marchó su amor como un elevador Y le arrancó sus alas Música Si así gana de figura Y se creen florecidas Pero hondo en su interior Su razón está marchida Ya no tienes quince horas Vienes tres amiguitas Deja ya la sentacita Ya no tienes quince horas Tienes tres amiguitas Deja ya la sentacita Venga ya la sentacita ¡Venga ya la sentacita! Venga ya la sentacita Déjala, déjala que déjala, que en un cuerpo se marchita Ya no tienes 15 horas, tienes 30 minitas, que calla la gentecita Ay no lo te vas, no lo voy a hacer yo, sigue bailando esta rumbita Ay no lo voy a hacer yo, sigue bailando esta rumbita